Hoy, Peppa y George juegan en un laberinto rebondín especial. Estamos apurados. Sean rápidos, por favor. ¡Sí! ¡Adiós, mami! ¡Y no se pierdan! El primer cuarto tiene un gran castillo saltarín. ¡Hola! Lo siento, no podemos jugar. Estamos apresurados. ¡Vamos, George! Peppa pasó por la salida azul. Pero George pasó por la salida roja por error. Este cuarto tiene un túnel suave y Suzy Oveja está adentro. ¡Hola, Suzy! George y yo debemos ir rápido porque estamos apresurados. ¡Adiós! ¿George? Este cuarto es extra saltarín. ¡Hola, Rebeca! ¿Esta es la salida? Estamos apresurados. ¡Sí! ¡Es por allí! ¡Bien! ¡Encontramos la salida! ¡Bien hecho, Peppa! ¿Dónde está George? ¡Pensé que estaba detrás de mí! ¡Tal vez! ¡Perdido en el laberinto! ¡Perdido! ¡Debemos encontrarlo! ¡Wiii! ¡George no está perdido! ¡George no está perdido! ¡Se está divirtiendo! ¿Sabes dónde está George? ¡Se fue! ¡Por allá! ¡Pero mamá cerdita no es tan buena rebotando como Peppa. ¡Allí vamos, George! ¡Está bien, mami! Caerse es tan divertido como rebotar. ¡Sí! ¡Wiii! ¡Ahí está! ¡Ya vamos, George! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Bien! ¡Te encontramos! ¡Fier! ¡Es hora de volver a casa! ¡George no quiere ir a casa! ¡El laberinto le parece muy divertido! ¡Bueno! ¡Entonces tendremos que... ¡Atraparte! ¡A Peppa y a George les encanta jugar en el laberinto! ¡Wiii! ¡Te tengo! ¡No te volveré a perder! ¡Miren abajo! ¡Wiii! ¡Ahora sí debemos irnos! ¡Y también a mamá cerdita! ¡Wiii! Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un guía especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! ¡Oh! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. ¡Esto se ve difícil! ¡Es como columpiarse en el parque, Emily! ¡Mírame! ¡Wiii! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Aaah! ¡Wiii! Es tu turno, Edmond. Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! Todos lograron pasar por el gran columpio. ¡Sí! ¡Buen trabajo, niños! ¿Les queda un solo cuarto? ¡Ja, ja, ja! Este es el último cuarto. Pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. No podemos saltar tan lejos. Y no hay columpios. ¡Ja, ja, ja! Este cuarto tiene un acertijo. Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar. ¡Oh! ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Soy un sabelotodo! ¡Octubos lograron atravesar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. Hoy, Peppa y Mamá Cervita van en coches al Karim hacia Ciudad de Papa. ¡No me alcanzas, Rebeca! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Vamos, Peppa! ¡Aquí hay otro juego! ¡Es un juego de agua! ¡Y nos salpicará! ¡Me encanta que salpique! ¿Salpica? Mamá Cerdita no sabe si le gusta que la salpique. ¿Por qué no vamos a algo que no salpique? Como, ah, este banco. ¡Oh, qué divertido! ¡Wiii! ¡Podemos ir ahí más tarde! ¡Vamos, mami! ¡Sí! Todos cegaron al nuevo juego de agua. Las cataratas de apio. ¡Oh, no! ¡Eso salpica mucho! ¡Salpica mucho, mucho! Adultos, al frente, por favor. Ese eres tú, mamá Cerdita. Por aquí. Oh, sí. Ah, ok. ¡Disfruten del viaje! ¡Sí! ¡Oh, esto es muy lindo! Está yendo muy puesta arriba. ¡Salpicar! ¡Nos gusta salpicar! No a todos nos gusta salpicar. ¿Les gustaría un salpicón pequeño, grande o gigantesco? ¡Uno gigantesco, por favor! ¡Sí! ¿Listo? ¡Sí! ¡Cinco contra uno! ¡Allá va! ¡Sí! Las cataratas de apio son muy rápidas y salpican mucho. ¡Aquí vamos! ¡Ya estoy seco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Eso fue asombroso! ¡Y salpicó mucho, mucho! ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? ¡El salpicón fue asombroso! ¡Asombroso! ¡Vamos otra vez! ¡Bien! Ahora mamá cerdita ama los salpicones gigantes. ¡A todos les encantan! ¡Volveré pronto, mamá! ¡Adiós! Papá cerdito tiene que buscar algo por el trabajo. Y Peppa y George lo acompañan a su oficina. ¡Lo siento, señorita liebre! ¡A George le encantan los botones del elevador! ¡Oh, cielos! Tocar tantos botones averió el elevador. ¡Oh, pues, George! No te preocupes, George. Soy experto en elevadores, ¿sabes? Los botones del elevador no funcionan. ¿El elevador es mágico? ¡No! Se activa con la voz. Solo debemos decirle a dónde queremos ir. Más fácil. ¡Hola, elevador! Queremos ir a mi oficina, por favor. ¡Funciona otra vez! ¡Bien! Pero no nos llevó a la oficina de papá cerdito. ¡No! ¡No a la oficina de insectos! ¡Oficina, por favor! ¡Me encanta el queso! Yo dije oficina. ¡Oficina! ¡Tonto elevador mágico! Parece que el elevador no reconoce la voz de papá cerdito. Yo pruebo. ¿Podemos ir al trabajo de papá? Peppa y su familia siguen intentando llegar a la oficina de papá cerdito, pero el elevador mágico se sigue equivocando. Quiero decir que hoy yo voy... Por lugares tenebrosos... ¡Hola! Y por lugares de fiesta... Pero ninguno es el piso correcto. ...hasta que... ¡Mi oficina! ¡Sí! ¡Hola, mamá cerdita! Tuvimos problemas con el elevador, pero volveremos pronto. A Peppa y a George les encanta el elevador mágico. Pero papá cerdito prefiere las escaleras. Hoy, mamá cerdita llevó a Peppa y a George de visita a una tienda de juguetes. ¡Hola! Busco a una mami y a dos pequeños para ir a una tienda especial de juguetes. ¿Los han visto? ¡Nosotros! ¿Sí? Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, no! Aquí podrán crear su propio juguete especial. ¡Desliza para elegir! Puedes elegir un robot, una princesa, un monstruo bueno o un... ¡Dinosaurio! ¡No sabía que te gustaban los dinosaurios! ¡Dinosaurio! 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 ¡George ama a los dinosaurios! ¡Son sus favoritos! ¡Supongo que sabemos qué elegirá! ¡Diviértanse! ¡Buena elección! ¡Qué bonito! ¡Un astronauta! ¡Un monstruo! ¡Un superhéroe! Peppa y George aman hacer sus juguetes. ¡Les gusta hacer cosas muy diferentes! ¡Él mío es un robot! ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! ¡Ahora con un poquito de magia! ¡La máquina hará sus juguetes! ¡Sí! ¡Ahora deben elegir la ropa de sus juguetes! ¡Hay muchas prendas para elegir! ¡Pero Peppa y George creen que sus prendas son perfectas para sus juguetes! ¡Oh, bien! ¡Perfecto! ¡Aquí van! ¡Cielos! ¡La máquina de juguetes escogió las prendas equivocadas! ¡La máquina mezcló la ropa, señorita liebre! ¡Oh, sí! ¡Aún así me resultan divertidos! ¡Y muy creativos! ¡Volar es divertido! ¡Espéranos, Peppa! ¡Wiii! ¡Oh, qué hay en este cuarto! ¡Una máquina de juguetes nueva! ¡Párate justo en el medio, Peppa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Quédate quieto! ¿Qué fue eso? ¡Tarán! ¡La máquina hizo un pequeño juguete que se ve como Peppa! ¡Mira, George! ¡Soy pequeña! ¡Ja, ja! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Y tú también! ¡Ja, ja, ja! A Peppa y a George les encanta crear sus juguetes, pero a George le encanta hacer un juguete también. ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Beeh! ¡Hala, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Dos para la casa! Para entrar, Mamá Cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. Gracias, mamá cerdita. ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¿Cómo lo haces tú? ¡Es mejor, George! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. Por aquí, George. Estos espejos me marean. Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. ¡Este espejo me hace ver alta! ¡Y tú tienes una cabeza gigante, George! ¡Este te hace ver redondo! ¡Este espejo me hace ver como la señorita liebre! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Porque soy la señorita liebre! ¡Síganme por el túnel retorcido! ¡El túnel de la casa gira y gira sin parar! ¡Oh! ¡Y tiene mucho viento! ¡Miren! ¡Después del túnel, bajaremos por el tobogán! ¡Tobogán! ¡Te ayudo, George! ¡Me pregunto por qué tardan tanto! ¡Espero que no estén perdidos! ¿Cómo les fue? ¡Pertida es muy divertida! ¡Qué bien! ¡A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida! ¡Hola! ¡Hola! Peppa y su familia van a una tienda de globos a comprar un globo especial para la fiesta que harán en el jardín! ¡Señorita liebre! ¡Queríamos un globo ecológico, reciclable y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Globos! La tienda de globos está repleta de globos. ¡Ah! ¡Señorita liebre! ¡Pam! ¡Oh! ¡Pam! ¡Oh! 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 ¡Me encontraron! ¡Estoy perdida entre los globos desde el martes a la mañana! ¡Debe ser hora de almorzar! ¡Es miércoles, señorita liebre! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Aquí tienes tus globos ecológicos, reciclables y lujosos! ¡Listos para la fiesta! ¿Todos? ¡Pero solo queríamos uno! ¡Oh! ¿Aquí dice mil globos para la fiesta de mamá cerdita? ¡Ah! Pero no necesitamos tantos y no podemos desperdiciarlos. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Podemos compartirlos! Peppa y su familia darán los globos que sobran a todos en la ciudad. Uno para ti. ¡Ay, gracias! Y para ustedes dos. Aquí tienes un globo rojo y uno verde para ti. Solo nos quedan 992. Nos llevará todo el tiempo del mundo. ¡Tenemos que ir a preparar la fiesta! ¡Tengo una gran idea! ¡Tomen algunos globos y síganme todos! ¡Bien! Es hora de la fiesta y los invitados ya están llegando. ¡Hola, Susi! Aquí tienes tu globo. ¡Gracias! ¡Bam! ¡Bam! La señora liebre usó los globos para convertir la fiesta en el jardín en una fiesta de globos. La señorita liebre puede hacer todo con un globo. ¡Y a todos! Aquí tienes. ¡Se parece a mí! Y este se parece a mí. ¡Es una carrera de globos! ¡Cuidado, papi! ¡No se preocupen si revientan un globo! ¡Tenemos muchísimos extras! ¡Pam! ¡A todos les hubiese gustado la fiesta en el jardín de mamá cerdita, pero más les gustó la fiesta de globos! Esta noche, mamá y papá cerditos irán a comer por el día de San Valentín. Mamá cerdito pidió un taxi. ¡Ya casi está aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Su auto la espera, madame! Mamá cerdita pidió sin querer un taxi especial llamado limusina. ¡Una limo! ¡Qué romántico! ¡Y con cosquillas! ¿A dónde vamos, damas y caballeros? A la casa de los abuelos cerditos, por favor, señorita liebre. Peppa y George irán a cenar. ¡Cena! Ok, tranquilos, chicos. Esta música me recuerda a Venecia. ¡Qué viaje tan maravilloso! ¡Ahora es una limo disco! ¡Esto no estaba en Venecia! ¿Quieres chocolate, mamá cerdita? ¡Oh, no te preocupes! ¡Podemos, papi! ¡Chocolate! Ok, pero no hay mucho. Peppa y George aman el chocolate. Quizás demasiado. Bueno, creo que probaré esta. ¿Podemos poner la música a disco otra vez? Hasta que lleguemos a la casa de la abuela y abuelos cerditos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, disco! ¡Disco! ¡Hola! ¡Feliz Día de San Valentín para todos! ¡Wii! 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 ¡Vamos! ¡Están haciendo una disco de San Valentín! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Como esa vez en París, abuelo cerdito! ¡Ja, ja, ja! Todos aman celebrar el Día de San Valentín, pero a mamá y a papá cerditos les encanta la disco limusina en especial. Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Obtuviste un gran puntaje! Eso es, porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¿Un premio? ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¿Podemos ir a ese juego? Claro, Peppa. Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¿Quieren probar? ¡Sí! ¡Claro! ¡Más tickets! ¡Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi! ¿Papi? Papá Cerdito está en un juego de baile. ¡A papá Cerdito le encanta bailar! ¡Soy bastante experto en el baile! ¡Oh! ¡Es tu turno, Peppa! ¡Sí! ¡Fío! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? ¡Tengo el juego perfecto! Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! ¡Aquí están los tickets! ¿Puedes darme el premio? ¡Claro! Con todos estos tickets te llevas un maravilloso, extraordinario y único... ¡lápiz! ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz. ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. ¡Aquí tienes, señor papá cerdito! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y tú qué quieres, señora mamá cerdita? ¡Quiero un banana split, por favor! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡A pepa le encanta añadir la crema batida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No olvides la cereza de arriba! ¡Aquí tienes tu banana split, señora mamá cerdita! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Ah! Por favor, yo quiero un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. Te enseñaré. ¿Qué? Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. Aquí tiene, señora. Se ve maravilloso. Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? ¡Uno arcoiris! ¡Arcoiris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Ahora mezclarlo todo junto. Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoiris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡Vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. Hoy, mamá cerdita se va a pasar un día de relax al spa. Lo siento, mamá cerdita. Debí cerrar antes hoy. Estoy resfriada. Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! Es una gran idea, Peppa. Peppa siempre propone buenas ideas. Hola, señora mami. Bienvenida al spa. ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. Primero, vamos... ¿Qué se suele hacer en un spa, mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema! Le traeré un poco de agua con limón, señora mami. Aquí tienes. ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Peppa. Es la limonada más sabrosa que he probado. ¿Qué sigue? Ahora me daré un baño de pies. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es un baño solo para los pies. ¡Bien! Hora de darse un pequeño baño para los pies, señora mami. ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. Esto nos tiene que servir. Esto es muy relajante. Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa. Debes tener burbujas y juguetes en el agua. ¡Maravilloso! Se lo diré a la señorita Liebre. ¿Qué sigue, mami? Bien. Es hora de un masaje. Aquí. Recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace. A Peppa el masaje le da costillas. Tu turno, mami. Son muy diferentes a mis masajes normales. Es un masaje Peppa especial. ¡Chuchu! Bien. Lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? Hecha de lodo. Sí. Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. Tengo una idea. Peppa siempre propone muy buenas ideas. No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo. ¡Sí! Son mascarillas de charco de lodo. A Peppa le encanta el día de spa. En especial se incluye saltar en charcos de lodo.